La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tu ausencia y me entregué como ofrenda No se sabe bien por qué te vas, qué es lo que hay detrás No se sabe bien por qué no estás, qué es lo que quieres gritar Cambaleas, te inclinas, juegas, no sabes, no puedes Hay un monstruo en tu cuerpo, domina tu vida, tu ira, la mía Por mil años haces ver tu ausencia Y me entregué como ofrenda No se sabe bien por qué te vas, qué es lo que hay detrás No se sabe bien por qué no estás, qué es lo que quieres gritar Cambaleas, te inquinas, juegas, no sabes, no puedes Viejo brujo de pupilas extrañas, se guardan en mi alma, en mi alma No se sabe bien por qué te vas, qué es lo que te vas, qué es lo que quieres Ah, 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 ah Ah, 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 ah Estar atento, cada uno tiene el momento Cada paso, en el sentir del tiempo Siento que no encuentro las palabras Es que estoy con la mirada desenfocada En el pájaro y su cuerpo Que con sus alas arrasa mi tiempo, espacio y centro En mi piel, la que está allá En mi piel, la pregunta En mi piel, la que está allá En mi piel, la pregunta ¿Cómo salgo cuando el ritmo se acelera? No puedo, no hay manera, no frena Una galaxia encuentra en mi esfera La devuelvo a la Tierra Como la música y su movimiento El sonido en cada uno de sus tiempos Trato de tocar este fragmento que En mi piel, la que está allá En mi piel, la pregunta En mi piel, la que está allá 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 No sé, no sé, no sé No sé, no sé Canción de los recuerdos Animal del tiempo Pasado, presente, futuro Este ayer se enciende Con la mirada en el presente Así los días pasan Río de luz Norte de ayer Estrella fugaz La misma que amé La misma que amé Canción de los recuerdos Animal del tiempo Pasado, presente, futuro Este ayer se enciende Con la mirada en el presente Así los días Río de luz Norte de ayer Estrella fugaz La misma que amé Río de luz Norte de ayer Estrella fugaz Imparable Amé 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 Un instante Ojos abiertos Frío de otros tiempos Vidas caídas Divididas Círculo infinito Traslucido amor En su latido Un sonido No dejes de mirar Elisa No dejes de mirar Hoy lo verdadero es hermoso No dejes de mirar No dejes de mirar Elisa No dejes de mirar Hoy lo verdadero es hermoso No dejes de mirar Acto de libertad Espacio Vibración Cuerpos de colores Cuerpos de colores En el seno del horror No dejes de mirar No dejes de mirar Elisa No dejes de mirar Hoy lo verdadero es hermoso No dejes de mirar Todos los sonidos Todos los sonidos del mundo vibran en una cuerda Y voz de Elisa está presente Todos los colores del mundo se unen en una cuerda Y voz de Elisa está presente Todos los sonidos del mundo vibran en una cuerda Y voz de Elisa está presente Todos los sonidos del mundo se unen en una cuerda Y voz de Elisa está presente Somos todas voces Somos todas una Ante la injusticia Somos todas voces Somos todas voces Somos todas voces Gracias.